saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un vídeo de cómo utilizar el menú o joystick también conocido de unas cámaras analógicas que el nombre es o sd que es el que tenemos en esta oportunidad este pequeño joystick me va a permitir es ver normalmente lo vamos a poder es modificar algunos parámetros con el objetivo de controlar o modificar lo que viene a ser el entorno que tiene la cámara como también cuando el momento en que graba va a tener algunas opciones entonces lo que vamos a encontrar nosotros en las cámaras haciendo clic en el menú en el joystick vamos a tener parámetros como los parámetros de exposición que son aquellos que vienen a ser el entorno los parámetros en sí de la imagen comportamiento cuando exista poca luz la misma cámara lo puede lo podemos modificar esos parámetros funciones especiales si hacemos un pequeño vistazo verdad tenemos lo que es los lentes tenemos shooter o también conocido también como la ganancia también tenemos la ganancia que esto viene a ser es un parámetro de exposición cuando tengamos poca luz vamos a disponer también de un parámetro de imagen que son los balances de blancos tenemos backlink que viene a ser los parámetros también de exposición tenemos ajuste de la pintura de las imágenes que son parámetros de imagen de w de el parámetro de exposición localizaciones detección de movimientos que son corresponde a las funciones especiales tenemos privacidad que son funciones especiales especiales tenemos día y noche parámetros de imagen tenemos nbr que es reducción del ruido parámetro de imagen y tenemos las otras opciones que viene a ser también unos parámetros o funciones especiales para así entrar en lo que viene a ser el tema nosotros podemos es ver con la primera opción supongamos que nosotros estamos dentro de una habitación que tiene poca luz no verdad y necesitamos es ganar ganar un poco de claridad ese viene a ser el ejemplo nosotros tenemos a gs que viene a ser la parte de la ganancia viene a ser la parte de la ganancia que corresponde que viene a corresponder a las parámetros de exposición porque porque tenemos poca luz yo presionando con el joystick yo puedo hacer es que sea forma automática y lo que me interesa en la parte inferior en la parte inferior yo puedo ir aumentando yo puedo ir aumentando o yo puedo ir disminuyendo en este caso la luminosidad que viene a tener es tengo este modo puedo desactivarlo o puedo activarlo de esta forma yo puedo ir ganando la luminosidad normalmente se aconseja dejar en un 75 esto consiste en que cuando hay poca luz no verdad es lo que va a hacer es intentar dar una mayor claridad con respecto a la segunda opción que correspondería a la tercera opción que viene a ser parámetros de exposición control de blancos cuando tengamos tenemos algunas opciones como podemos visualizar la primera que es at w que es de una forma automática haciéndole clic yo lo puedo ir indicándolo si va a ser colocada la cámara en una parte interior o exterior y por outdoor de esta forma yo puedo es decirle si voy a colocar la cámara en una forma interior o exterior pero muchas veces no satisface completamente la imagen entonces también yo tengo push cuando es push significa que él automáticamente cuando vea un color parecido al blanco llamémoslo así él lo va a poner con color blanco si se dan cuenta está un poco rojizo aquí y aquí lo pone un poco más colores los colores naturales todo depende del entorno estamos hablando de lo que viene a ser es la parte del entorno esto viene a ser las funciones de exposición tenemos usuario tenemos de color rojo y azul son los principales que utilizan yo lo puedo modificar los colores para tener personalizado las opciones tengo dos formas como personalizar cuando es anti-cr estamos hablando donde va a haber es una florecente entonces la florecente rápidamente cambia de color entonces yo le puedo tener activado dentro de los balances de blanco que va a estar dentro de una parte por general interior donde va a utilizar una florecente también puedo poner manual significa que yo voy a poder disminuir aumentar los colores de blanco en esta oportunidad como está aquí en una parte interior yo lo voy a seleccionar a esta opción que es put block es sencilla lo único que me está indicando me es que tú le des a través de una hoja un cartón que sea de color blanco que tonalidad de blanco quieres entonces él absorbe ese parámetro no verdad y él lo considera blanco el color que tú le estás dándole en hacer la intensidad del blanco se puede decir y en esta oportunidad lo dejo aquí la segunda la siguiente alternativa que es blanco list parámetros de exposición también viene a ser parámetros de exposición y hacer parámetros de exposición tenemos parámetros de imagen parámetros de exposición en esta oportunidad yo le puedo poner blc desde cuenta que aumenta la intensidad para donde y lo utilizo normalmente lo puedo utilizar por ejemplo para ver las caras y la primera imagen lo que viene a corresponder es por ejemplo era un cajero automático no verdad y a ti te interesa más es ver la cara más que si la parte de atrás de lc con eso nosotros podemos es la primera imagen llamémosla la primera es la que podemos ver cuando tengamos h lc si me percató esta es la parte más importante todo lo que viene a ser es una alta luz que ingresa es lo que le va a poner son máscaras de color oscura con que el objetivo donde lo puedo utilizar lo puedo utilizar por ejemplo para ver las placas de los vehículos de esta forma yo puedo es no entra la luz o tin candelilla los faros de la luz lo puedes poner de esta forma para poder disminuir y poder visualizar las placas en la que normalmente como conversamos con blc nosotros lo que vamos es a ganar con blc nosotros vamos a poder utilizar en cajeros automáticos lo que viene a ser la parte de la contraluz no verdad la parte de la contraluz dlc y tenemos h lc y podemos poner también off esto viene a ser los ajustes en sí de las de las imágenes de verdad viene a ser parámetro de imagen yo hago clic y le puedo poner en esta opción esta cámara tiene mi rock significa que es espejo puedo cambiarlo puedo cambiarlo la siguiente opción que es una web dinámica de verdad le puedo encontrar como solamente wdr o también puede existir entre las opciones de wdr clasifica de digital esto esta función que es una parámetro de exposición normalmente yo lo puedo utilizar cuando ingresa una persona por ejemplo a través de una puerta la verdad y tiene mucha luz y no la puedo ver la cara no lo puedo solamente veo la silueta de color oscuro pero no lo puedo identificar como el vídeo anterior en la parte teórica aquí yo lo puedo es aumentar y aquí tengo bajo y tengo alto esta opción lo vamos a utilizar web dinámica para cuando tenemos una diferencia grande de luz una diferencia grande de luz la siguiente opción que es detección de movimiento son dos funciones especiales que yo puedo seleccionar qué parte o qué área yo necesito para que solamente me detecte el movimiento no quiero toda el área solamente un área por ejemplo tengo una casa y quiero proteger un cuadro no más y que me grave cuando hay un movimiento ahí me salte una alarma por dar un ejemplo siguiendo tengo privacidad en privacidad también corresponden a funciones especiales quiere decir que tú aquí le puedes colocar es una máscara igual que se lo hace también en los deberes tenemos la opción día y noche que es parámetro de imagen esto el delay cnt es bueno nombrarlo por ejemplo que yo tengo puesta en la cámara en un lugar donde pasan bastantes vehículos y lo encandería en cada rato la luz entonces quiere decir que él va a estar cambiando en verdad sea con desde noche de noche de día de noche de día entonces van a estar muchas veces variando de día a de noche entonces lo que se puede hacer es aumentar estos valores para que se demore un poco más del tiempo el cambio y no sea tan las veces se cambia tenemos de nr parámetro de imagen esta es reducción de ruido algunas cámaras me permiten mejorar la imagen eliminando un poco de de basura llamémoslo así con la reducción de ruido mediante más alto es el número por default va 4 y 4 mantén más alto es el número la imagen se va a destruir más porque porque estoy sacando lo máximo en este caso del ruido hasta me llevo imágenes eso hay que tomar en cuenta cámara y de si le vas a poner un nombre a la cámara el lenguaje en inglés japonés francés etcétera portugués tienes español también en español puedo reiniciar la cámara y la comunicación si yo quiero poner algún tipo de protocolo dentro de la cámara en español como sería tengo lo tengo lente obturador o aje se acuérdense que esto es para la parte de la intensidad la luminaria la verdad puedo poner solamente auto iris o puedo poner las dos cosas al mismo tiempo aquí era lo que yo les comentaba para más o menos la intensidad de balance de blanco tengo empuje usuarios estamos viendo cómo sería la parte de fluorescente manual bloqueo de plus acuerde que aquí tú le vas a tomar una foto para indicarle qué tipo de intensidad quieres contraluz en este caso puedes poner blc o puedes poner hlc esto lo vas a utilizar para el primer plano principalmente para lo que son caras rostros puedes utilizarlo con los bancomáticos no necesitan tu principal función es ver la primera imagen y esto es para proteger esto es para poner unas manchas para disminuir se encuentra que baja para poder ver la placa de los vehículos ajuste de imagen tengo reflejo tengo de wdr cuando tienes una luz demasiado desbalanceada muy intenso un lado del lado muy oscuros detección de movimiento privacidad día y noche reducción de ruido cámara lenguaje etcétera espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide de suscribirse a la a nuestro canal nosotros instalamos configuramos cámaras gracias